Por ahí en principio cuando llegó esta idea, que ya viene trabajando esta gente desde el año pasado, uno estaba con la incertidumbre de qué se trataba, para ver si la gente se iba a aprender, si a los chicos les iba a gustar. Y bueno, así que junto con el municipio trajimos los juegos para probarlos, y la verdad que tuvo una aceptación bastante buena, porque ya en los módulos tener cantidad de 60 personas que vayan a escuchar y a participar de las actividades que traía Ricardo en cada uno de esos módulos, es muy bueno. Y bueno, hoy por hoy, como vos decías, tenemos un regional, algo lindo, es competitivo, los chicos por ahí están esperando largar con los juegos, ver qué juegos se hacen, aprender algunos que no los tuvimos en los módulos, y bueno, siempre es bueno empezar a competir y sumar puntos y más contra por ahí otros pueblos de esta manera que es tan sana, es lindo. Así que bueno, esperemos que hoy la jornada salga de la mejor manera, y bueno, y prepararlos para lo que es el cierre en lo que va a ser Cautiva y Levalle a fines de este mes. Mauri, bueno, como director de deportes te toca estar abierto a todas las disciplinas deportivas, pero como hombre de fútbol, ¿qué te ha parecido esto? El hecho de que hemos aprendido, yo también, porque he venido casi en todas un ratito, a juegos que uno, por lo menos en mi caso, no había visto nunca, ¿no? Sí, no, yo siempre cuando les fui a comentar de los juegos a cada uno de los profes, o al que iba a invitar, que lo tomen en cuenta no solamente como un juego como para participar, sino cada uno en su disciplina también, el que trabaja en fútbol, el que trabaja en básquetbol, en cualquier deporte, todos estos juegos pueden ir incluidos o hacerlos partícipes de cada uno de sus entrenamientos, porque todo tiene que ver con todos, o sea, son todos juegos en equipo, resolución de problemas, donde por ahí en todos los deportes no suele pasar. Así que es lindo, es una manera práctica también de meterlo dentro de la planificación de un deporte, sea cual sea, que estamos acostumbrados, y por ahí, ¿por qué no? La gente que no tiene espacio en alguno que otro deporte, practicarlo y hacerlo de manera común, como los juegos o deportes tradicionales que tenemos acá en Maquena. Esto va a requerir que para el año que viene un compromiso más de la decisión de deporte, de poder ampliar, digamos, o por qué no tener alguna actividad sobre este tema. Sí, es la idea, es la idea. Lo bueno, como te decía, los jóvenes se prendieron, y a eso apuntamos que los chicos por ahí tengan la posibilidad de demostrar también, porque son juegos, como te decía, que permiten a cualquiera realizar la actividad, o sea, no es necesario que tengan las condiciones físicas adecuadas, o sea, no, este cualquiera lo puede hacer, hasta hay juegos sentados, juegos de mesa, pero bueno, vos lo estuviste viendo a lo largo del año, yo creo que es bastante interesante, bastante bueno, que lo podemos llevar a cabo no solamente con los jóvenes, sino también por ahí habíamos estado charlando con lo que es con la gente de tercera edad también, que por ahí queremos hacer un proyecto para el año que viene deportivo, y que la gente se sume de esa edad a realizar actividades.